En el caso de la avenida Cocotero, Nuevo Vallarta, se interpuso una denuncia penal para que se investigue y se agilice el asunto, aseguró la activista Álvaro Serna. Unos 500 metros de la avenida Cocotero, cuya importancia y valor está a la vista por estar frente al mar, se apoderó de ella el empresario Henry Davis y al mismo tiempo bloqueó el camino que conectaría con el poblado de abuserías. Álvaro Serna, vecino de Nuevo Vallarta, dijo que ya hay denuncia al respecto, escuchamos. En todas las circunstancias, hemos visto una lentitud exagerada de parte de la Secretaría Judicial. Como todos tienen conocimiento, ya el Ministerio Público no es quien lleva a cabo la investigación, ahora se le carga a la Policía Criminal de Investigación. Como fue muy lenta, se levantaron oficios pidiendo que acelerara la actitud. Aún así, hemos visto muy lentos todavía en mayo que hubo una contestación, y ya he estado en ello, y precisamente el licenciado José Rey Rey, que se agendizaba como institucional, con la poderada de la propiedad, y él nunca ha tenido un trazo. Álvaro Serna agregó que al parecer es el grupo de los Davis el que está cerrando el paso, el cual lleva más de 20 años, y ninguna autoridad de ninguno de los tres niveles ha intervenido de manera tajante. Algunos han señalado que los municipios o ayuntamientos anteriores no han intervenido ante el poderío económico de esa familia. Álvaro Serna mencionó que se ha pedido apoyo a varios actores, entre ellos también el Congreso Estatal, para que intervengan y destraben de una vez por todas este asunto. Al parecer el grupo de los Davis es donde están interviniendo cerrando el paso. Ante esa circunstancia, ya le pedimos al abogado que nos lleve el asunto, a ver en medio de la tarde, de que insistieran más en ello. Ya incluso tuvimos la oportunidad, a través de nuestro amigo Indalesio, de ver al diputado Santana, para ver si él, ante la dirigente del Congreso, pudiera presionar a la Vizcaría para que nos dé contestación. En eso estamos. Aquí incluso estamos acompañando la querella que se llamó el de Ferreros y todo el seguimiento que se ha seguido dando en este aspecto de carácter legal. Y fotografías que se nota que ahora ya están. Me traigo que hicieron un muro. Se dan el paso. Ambientalistas llevan más de 20 años luchando por la apertura de esta avenida. Y es que esta avenida vale oro molido. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.